¿Qué tal mi gente? Buena onda, soy Roblinio y bienvenidos a Pokémon IberRubyUltra, bienvenida gente de episodio número 16 y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer después de ese super episodio el cual llegamos a este monte a ver el tema del equipo Mama hoy día tenemos que ir a su base, espero poder llegar a ser el tema de su base de todo lo que hay que hacer después para ir a enfrentarnos a Lito y Letty y hoy día no sé si me... ¿podemos capturar Pokémon acá? ¿Cuánta, cuánta Pokébola? Tengo tal y cual lo dejamos bien, tenemos harta Pokébola acá no hemos visto qué Pokémon podemos capturar, así que vamos a ver, a ver un poquito más abajo a ver en esta ruta, el primer Pokémon de ruta, que es un... bien Medicham de futuro, no, no quiero un Medicham porque tengo un Pokémon tipo lucha segunda oportunidad que es un... también un Medicham... no, 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 bien vamos a recoger esta Pokébola MT48, no sé, no sé qué lo que es eso, pero... a ver acá, 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 esperamos que salga algo bueno, algo bueno que es, que es, que es... ¿En serio? ¿Sale un puro Pokémon así? La última oportunidad si no lo vamos a ir a... a la cueva No, ya dejamos un Duskull Bien, vamos a irnos directamente a la fase del Team Magma Porque no tenemos mucho tiempo Y no me acuerdo muy bien cómo se hacía el espacio del Team Magma A ver Pikachu al... No, Pikachu al... No A ningún Pokémon le he enseñado vuelo, creo Quería enseñarle un Pokémon vuelo Porque ya tengo para enseñar vuelo A ver, vamos a... No vamos a hacer la playa Bu... Elito A ver, ¿a qué se lo podemos enseñar? Es que Jorge está muy bien con el... Aero Blast, está muy bien En esta ruta no, no queremos Pokémon Lo hicimos, se me agastó el Super Repelente Se me agastó el Super Repelente Bien, no pasa nada Esperemos que el episodio de hoy día Podamos hacer el objetivo No sé, no sé qué le está pasando al juego que grabó de día y está está de noche, no no lo entiendo para nada pero en esta ruta ya atrapamos efectivamente hemos atrapado este Victini el día de ayer vemos, porque no tengo que ir a comprar una super repelente o máximo repelente ya por acá nos vamos, también agradecer a toda la gente que está apoyando la serie de verdad, muchísimas gracias por ser contante de estar apoyando la serie, su comentario dando siempre un like muchísimas, muchísimas gracias por ese increíble apoyo de verdad, muchísimas gracias vamos a ver si al final damos los saluditos y todo eso, acá hay pelea, creo que no hay pelea ah, bien, si hay pelea pensé que no había pelea voy con un Pokémon menos casi bien, él tiene 4, ¿a qué nivel? un Umbriel nivel 39 estamos ahí, estamos ahí el boss a Ron, ¿cuánto lo podemos llegar a girar? Rayo Confuso, en serio bien, con Rayo, con Bozarrón lo golpeó no, pero que deja de confundir intento de confundir a ver Merlin de un es que no me hace el Rayo Confuso puedo golpearlo de allá y destrozarlo a este Lucario es que es increíble que siempre los Pokémon se queden a nada de vida miren ese hombre la cuarta se acaba de quedar tuve que haber hecho quizás sorpresa pero bien otro tiro vital y para fraer que otro Pokémon me va a sacar nuestro rival Gladio sablayen sablayen se da mucho problema voy a probar a Brian Brian la verdad me da seguridad así que vamos a probar la cuchillada doble o fetón no me quita mucho no me quita nada y la cuchillada ¿cuánto le quita? bien, la cuchillada le quita metrónomo bien por favor despiértate Brian por favor tres turnos bien casi 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 pero ¿qué pasa? hay un 55% de probabilidad que no me que falle el ataque y dos veces seguía y me duerme Digan Rock nocturno bien vamos a ir con Jorge quizá tuve que haber ido con a ver si que puedo tirarle que sea el sonífero bien perfecto y si se duerme un turno para hacerle super rayo solar bien ahí está el rayo solar perfecto Lucario bien Lucario 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 no tengo ningún Pokémon tipo fuego para poder golpearlo voy a seguir con Jorge eh voy a tirarle de trenadoras desarme bien nosotros vamos a ir curando la vida de a poquito Aeroblast con el Aeroblast lo debería de destrozar debería destrozarlo bien no pero uff bien pum hecho durante el rival aunque Jorge miren Jorge nivel 45 Jorge está muy leveleado bien vamos a ver acá si es que puedo comprar un super repelente o máximo repelente necesito algo a ver creo que hay hiper poción máximo repelente perfecto vamos a comprar 10 y nos vamos de acá nos vamos rapidito vamos a agarrar otro equipo Pokémon y deberíamos de meternos ya a lo que es el en el la cueva del Team Magma no puedo sacar otro Pokémon porque necesito a me da por decir la Wishiwashi Angema la verdad le apuesto Angema nomás a este querido Pokémon mira acá debería estar la cueva en teoría ¡ah! esta es primera ruta no 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 es primera ruta acá ya atrapamos a un ¿cómo se llama este Pokémon que se me olvida? no no puedo creo que tengo que ya sea donde tengo que irme ya sea donde que tengo que aprender tengo que enseñarle vuelo a un Pokémon no tengo ningún otro Pokémon tipo volador que no quiero quitarle el vuelo al a nuestro Sidwyer a ver a ver ¿qué podrá aprender vuelo? uff ¿por qué? ah Sidwyer es el único que puede aprenderlo bien hay que enseñar a Sidwyer ¿no? vuelo no ¿por qué ataque? Aeroblast nos está sirviendo muchísimo rayos solar igual la adrenalina y el sonífero igual que tiene muy buen combo por cual lo quito por cual lo quito que no no quiero quitárselo no quiero tengo que ver algún Pokémon que lo tenga que aprender obligatoriamente lo aprenda lo podrá aprender nuestro vagón vamos a ver a que él tiene que repartir experiencia a Lucario un ratito vamos a dejar acá a Lucario y ¿qué otro Pokémon Victini podrá aprenderlo? porque no tengo nada más si es que no es vagón no va a ser ningún otro Pokémon Jorge no va a poder aprenderlo bien Jorge y el Rayo Solar lo quitamos no más vamos a salir a a Lucario vamos a volverlo a poner en el equipo y bien perfecto ahora no tenemos que ir rápidamente creo que más o menos que tengo que irnos a ciudad 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 no me recuerdo el nombre pero esta ciudad a Slate Topor bien acá debería estar el Team Magma robándose el submarino creo bien pasa todo esto y debe ser el Team Magma de acá perfecto bien bien me acordaba me acordaba más o menos lo que teníamos que hacer ahora usamos el vuelo vuelito vuelito y acá perfecto Robliño perfecto perfecto aún me acuerdo aún me acuerdo del juego esto lo pasamos un poquito rápido porque ya lo ya lo hemos hecho no y ahora deberíamos poder pasar bien y nos saltamos a pelear no no me sé muy bien la esta ruta gente no me la sé muy bien por dónde hay que ir y todo eso ah bien no podemos soltar esa pelea bien esta igual esto creo que a la derecha a la derecha y a la derecha y por acá ah que llevo a este sitio no bien masterval conseguí la masterval bien perfecto conseguí la masterval me golpeó a mi querido pokemon bien por acá no era a ver vamos a irnos por este sitio en serio me puedo saltar así las peleas no que te pillas roble que te pillas que te pillas que te pillas ya no me ha pillado perfecto y acá todo bien acá vamos a hacer una pelea contra el comandante no sé si es el comandante o no un mumel ojo este mumel si tiene algo raro me me destroza me voy a destrozar pero la cuchillada de nuestro querido bryan golpea enormemente slow bro vamos a ir nuevo con bryan bien se ha picado no me quita mucho vamos de otra cuchillada no lo matamos de otra cuchillada claro que sí camerut ojo 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 acá de arriba bien no tiene lanzallamas ni llamarada ni nada por el estilo nivel 43 nuestro querido bryan santi al 44 bien y se fueron bien ahí ya se marcharon y ya podemos irnos a la ciudad del litio yo creo ¿no? en teoría ojo con nuestra cuchillada ese mundial no aguanta no aguanta el mundial y el submarino estaba ahí ¿o no? bien y acá nos marchamos increíble que nos podamos asaltar la pelea así ¡ah! que me la salto y ahora tengo que pelear contra todos bien cuchilla rapidito un bostezo en serio déjenme que puedo sacar otro Pokémon bien perfecto vamos Merlin Merlin con el tiro vital magnitud 10 Mumel con magnitud 10 se imaginan si el mumel hubiera estado a nivel 40 me mata me mata el mumel ya esa actividad debería haber sido un Kameru ahora me salto todas las peleas y ahora las hago todas ahora las hago todas bien perfecto bien marcho una ataque rápidamente para avanzar así en el episodio a ver si es que ¿qué pasa? ¡uh! metan y en metan no vas a aguantar perfecto y mumel 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 para afuera mumel el otro líder de gimnasio ojo gente que está a nivel 50 al delito y Letty así que cuidado cuidado lo que lo que puede venir siendo el episodio de mañana así que mañana vamos a enfrentar obviamente al líder de gimnasio máximo rebelente pero tengo que poner mucho cuidado porque van a ser nivel 50 tipo 5 debería mantener el tipo ahora pero ojo 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 no me quiero confiar pero si está complicado esta es la casa de red no no era la casa de red él no sé lo que me va a dar nos vamos ¡oh! miren ahora está de día increíble se ha arreglado quizá el juego no lo sé no ok mi personaje ahora está oscuro bien no sé por qué estaba oscuro ahora mi personaje ahora ahora es siniestro ahora es dark curamos y vamos a a poner a nuestro es que es tipo psíquico Golur podría hacer muy buen trabajo acá le doy a la full a a nuestro otro Brian aunque metan puede ser buen trabajo ahí pero vamos a seguir leveleando a no sé no sé a quién voy a poner ahora voy a ir con Golur nomás vamos a confiar en nuestro querido Golur gente vamos a dejar acá nuestro Misael un ratito y vamos a a ya no es de día no sé por qué hacer un solo combate vamos a hacer un combate acá para ver para testear cómo están más o menos los líderes ¿en serio me salieron? ¿qué ogre ahora? ¿qué está pasando gente? bien tal nivel el poder pasado la cuchillada y el rayo hielo ojo el que ogre darfec dime por favor que no no hiciste nada nada raro por favor vamos a hacer otra pelita más y va a ser la última del día de hoy y vamos a dejar el episodio ojo 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 el hundum lanzallamas sabía que iba a sacar lanzallamas sabía que iba a hacer la se llama a ver la furia de dragón cuando lo puedo llegar a evitar cuidado 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 es que tiene que ir baby ojalá que no tenga nada raro rueda fuego no me haga mortisco ni nada raro voy a ir con la magnitud fuego energía bien la magnitud 7 perfecto vi la muerte de santi gente vi la muerte de santi vi la muerte de santi frostlass merlín merlín con tiro vital ese frostlass debería golpearlo muy fuerte que tipo no es la garra de metal vamos con otra garrita de metal perfecto no lo cuenta no lo cuenta no lo cuenta no lo cuenta y talonfly 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 no debería tener muchos problemas puño sombra otro puñito sombra y perfecto uff gente uff gente me quiero ir de acá me quiero ir de acá dime que puedo salir de acá que no hay otra pelea dime que no hay otra pelea bien 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 mañana tenemos líder de gimnasio gente mañana tenemos líder de gimnasio todos mis Pokémon nivel 49 quizás porque está a nivel 50 se supone debería estar a nivel 50 líder de gimnasio así que bien gente te lo dejaremos hasta aquí no olvides suscribirte dar un grandísimo like y luego continuamos con más Pokémon y ver Rubi Ultra Log nos vemos